Y ahora llamamos a recitar a Federico Zanadilla, de Noche del Baratulé. Hola a todos. Este poema lo dedico a un muletilla que conocí hace 60 años. Se titula Sueños de sangre. La luna, testigo del acto, del toro quieto y erguido, la sombra fija en el pasto, como espejo de plata abruñido. Cruje la hierba al pisar en silencio, el alas lleva las manos, jara y tomillo, puro incienso. El muletilla auspiciano, soñando moro, ya se ve en el ruedo sevillano y enfrente el toro. A su muleta se abraza, piensa en su bella triana y surge toda su destreza en su muleta de filigrana. Un muletazo, otro, otro y otro, y mientras la luna es un guiño, con la velocidad de un potro, el heral inviste al niño. Clava sus actas mortales en el pecho del zagal. La luna, hecha cristales, llora su pena por el chaparral. Adiós a los sueños de un mañana, adiós gloria, fortuna y hambre, adiós a su alto sano y su triana. El torerillo no tuvo suerte al amanecer sobre un charco de sangre un chiquillo sin nombre, bautizado por la muerte.